Hola, amigos, amigas de 18 Minutos. Qué placer recibirlos nuevamente en este espacio. Innovación, mercadotecnia, liderazgo, motivación, que trabajamos en conjunto con el grupo Mundo Ejecutivo Smart Speakers y a Medir, de la cual me honro en dirigir. Mauricio Reynoso le saluda y doy la bienvenida a mi compañero y amigo Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. Pancho, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con nuestro gran público y con nuestra gran invitada del día de hoy. Una gran invitada desde Bogotá. Quiero presentarles a toda una personalidad. Ella es Belki Arizara, desktop model y fundadora de la asociación El Alma No Tiene Color. Bienvenida, Belki. Qué honor que nos estés acompañando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por esta invitación tan especial que me honra. Gracias, gracias, Belki. Y pues quisiéramos pedirte que nos vayas describiendo un poco de dónde viene Belki. Cuáles son tus orígenes, algo de tu trayectoria para que te vayamos conociendo mucho mejor. Bueno, Belki Arizara es una mujer auténtica que nació en Cúcuta, norte de Santander, ciudad frontera con nuestro hermano país de Venezuela. Nací hace 45 años, un 8 de marzo de 1978, en el seno de una familia muy humilde, con un espíritu altruista, luchadora, con mucho amor para darle a los demás y con un don del servicio. Gracias a esa educación he podido convertir mi historia en un instrumento para inspirar a otros. Belki, ¿cuál fue el suceso que cambió tu vida? Cuando comencé mi carrera en la universidad, pues me fui formando como artista integral, entonces en baile, en moda, en diferentes expresiones artísticas y culturales. Y en una ocasión, en un paseo de la universidad, mis compañeros me dieron a tomar un café y no supe más. Ese café tenía algún medicamento, algo especial, que hizo que perdiera el conocimiento y ellos aprovecharon y me cortaron el cabello. Cada vez que me puedo ver al espejo, veo cómo he logrado ser tan resiliente, porque gracias a Dios me desperté al otro día. Me desperté con vida, me desperté sana y pues lo único que me pasó fue que no tenía cabello. Pero pues a pesar de que eso me dolió y que sentí que el odio era muy grande con mis compañeros, pues decidí utilizar este mensaje para abrirme puertas en un medio bastante esquivo para muchos. Ese medio del arte que solamente ahí pueden ingresar aquellos que tienen disciplina. Gracias por compartirlo, Belki. Es duro. Seguro, sí. Es un suceso bastante desagradable. Y como dices, pues una gran muestra de resiliencia la podemos encontrar en ti, en tu trayectoria. ¿Y cómo fue entonces ese paso para llegar al mundo del modelaje y convertirte en una top model como hoy eres reconocida? Pues bueno, con mucha disciplina y dedicación y aprovechando cada oportunidad que se me fue presentando porque bastante llamaba la atención con este look. No había nadie en Bogotá que tuviera esta misma presencia. Entonces fui llamando mucho la atención y me fueron involucrando en diferentes actividades artísticas. Empecé a actuar, a presentar, a ser maestra de ceremonias, como dicen en México, conductora de televisión. Y así, poco a poco, me fui a vivir a México. Cuatro años estuve en la colonia Nápoles. Pasé también, viví por la colonia de las Águilas, por la colonia Roma, por la Condesa. Entonces viví un buen tiempo allá y consolidé mi carrera en este país que siempre le abre las puertas a todos los latinos. Entonces creo que también le debo a México el hecho de que me haya brindado el espacio para poder conquistar importantes pasarelas y productoras de comerciales de televisión. ¿Cuál fue el momento, Belki, que de alguna manera impulsó más tu carrera? Cuando me fui para allá, para México, fue un momento muy importante, pero puedo decir que en Colombia, a raíz de este look y de mi historia, entonces empecé a tocar puertas en diferentes productoras de televisión y participé en la novela Betty la Fea. Luego estuve en varias producciones, en varios eventos, desfilé para Valeria Massa, la Top Model Argentina, y pues poco a poco me fueron invitando a participar en diferentes certámenes de belleza y de moda. En México llega esa oportunidad y me presentó a un concurso que se llama Intermodel y ahí me quedé, me quedé por mucho tiempo más. Fui la ganadora de este concurso y al regresar a Colombia creo mi empresa, que es una fundación que se llama El Alma no tiene color, y también mi escuela de formación artística integral. Poco a poco me he ido consolidando como una de las conferencistas más importantes también, que llego a diferentes instituciones educativas, a empresas, a contar un poco de mi historia y esto ha hecho que me abra espacios en el área comercial, en el mundo ejecutivo, ¿sí? Gracias a Smart Speakers por contar conmigo, hago parte de ese portafolio de conferencistas que ustedes tienen dentro de su catálogo, ¿no? Entonces, pues me siento muy feliz porque de una broma que salió bien porque hubiera sido peor, ¿verdad? Pues aquí estoy frente a ustedes. Sí, justo como lo planteas, creo que de un evento que podríamos calificar adverso, pues has podido sacar mucho más temas positivos de trayectoria, de carrera, de inspiración a otras personas, pero estoy seguro que el camino no ha sido fácil. ¿Ha habido algún estereotipo que hayas tenido que vencer, algún obstáculo? ¿Y de dónde sacas fuerza y cómo lo has logrado? Pues mira, son muchos. Yo creo que todos tenemos una lista de situaciones que nos han llegado a nuestra vida en diferentes momentos y que en una ocasión llegaron a decirnos, hey, no sigas por ahí, renuncia, ¿sí? Diferentes situaciones. Yo quise ser Miss, quise ser Señorita Colombia y la respuesta de los organizadores era que porque yo era negra no podía participar en ese tipo de concursos. No era porque no fuera bella, solo que porque no era de piel oscura. En México, en una ocasión, una productora de comerciales colocó un aviso afuera, en la sala, donde decía, no queremos ver ni negros, ni indígenas en este casting. Y yo, pues, fui y me presenté y me acuerdo que la persona que salió a recibirme me dijo, hey, no estás leyendo el aviso. Y yo, claro, yo sé leer muy bien, solo que, pues, quiero que ustedes vean mi portafolio porque si se cayeron, si se han caído las torres gemelas, ¿cómo es que no puede ser que ustedes no cambien el imaginario? Además que no entiendo por qué la discriminación también con los indígenas, si ustedes son un pueblo indígena. Entonces, creo que le quedó sonando a la persona esa actitud mía tan fuerte y me gané el comercial por mi seguridad. Y además porque tenía el registro, ¿no? Porque si ya habían en su mente pensado que tenía que ser una chica rubia la que se ganara el comercial, pues, mi agencia, mi booker me decía, no sé qué hiciste, pero cambiaron el perfil que estaban buscando. Entonces, así me he destacado muchísimo y a donde veo un no por respuesta lo traduzco en una nueva oportunidad. Y aquí voy, sigo adelante sacando este proyecto al frente con varias actividades, diferentes invitaciones para ir a hablarle a la juventud que hoy está cada vez más necesitada de recordar esos valores de la casa. ¡Qué bien! Me encantó cómo cambiaste esa discriminación y ese trato y cómo lo aterrizaste en una oportunidad y en un hecho. Felicidades, Berky. Berky, platícanos sobre tu fundación El alma no tiene color. Bueno, esta fundación también la creé en México gracias a una novela que no recuerdo si era Televisa o TV Azteca, pero la novela se llamaba El alma no tiene color y la protagonizaba Celia Cruz. Entonces, pues yo me la veía en las tardes y a veces me salían las lágrimas de ver cómo la protagonista sufría porque su hija la aceptara. Una hija fruto de una relación ahí tormentosa que en la historia Celia Cruz tuvo con el protagonista de la novela. Entonces, bueno, me gustó mucho y yo dije quiero crear una fundación que se llame Así, El alma no tiene color. Y llegué a Bogotá y empecé a constituirla. Una fundación que busca ayudar a otros porque para ayudar a los demás El alma no tiene color. Entonces, tengo varios programas que son el primero es Apadrina, Una Estrella. Así como a mí me ayudaron hace 20 años a estudiar modelaje, me dieron una beca, pues yo siento que tengo que retribuirle al universo eso que hizo conmigo porque una escuela de modelaje me vio, un director me vio y dijo tú puedes ser una gran top model creyó en mí. Entonces, lo mismo estamos haciendo ahora. Las empresas invierten recursos económicos para que nosotros podamos pagarle los gastos los honorarios a los profesores que yo he entrenado desde hace ya 20 años. Tengo otro programa que se llama Ayúdanos a Ayudar y es decirle a las empresas mira, hay otras fundaciones legalmente constituidas que son asistencialistas de niños, niñas, adolescentes, mujeres. Ellos necesitan ciertos ciertos recursos. Yo me pongo como abogada de estas fundaciones porque tengo acceso a diferentes compañías que pueden llegar a decir bueno, yo invierto en una fundación de personas con cáncer o una fundación de personas con labio lepolino o en fin. Y la idea es que siempre estemos al don del servicio. Hay diferentes eventos que hacemos. Uno en especial se llama Pasarela, El alma no tiene color, donde invitamos a muchos artistas que al igual que yo son soñadores y que utilizan ese talento que Dios le dio para ayudar a otras personas. Entonces entregamos regalos en diciembre, cantidades de regalos a diferentes fundaciones y así vamos creciendo poco a poco. La fundación busca siempre tocar esa puerta y en Colombia hay una ley de responsabilidad social, empresarial que permite que por ayudar a ti te paguen, por ayudar tú te beneficies como empresario con el 25% de descuento en el impuesto sobre la renta. Entonces, pues bueno, ahí vamos todos los días abriendo camino. Una gran labor sin duda, Belki. Y eso me trae a la siguiente pregunta. Al principio de nuestra conversación hablabas y usaste la palabra inspirar, inspirar a otras personas. Pues tú ahora eres toda una empresaria sin duda exitosa, una gran conferencista, top model. ¿Cómo inspiras a otras personas a partir de lo que has aprendido en esta faceta tuya como empresaria? Bueno, al inspirar es con el ejemplo, ¿no? Cuando uno cuando uno cree que está haciendo las cosas bien es porque lo que hace es para agradarle a Dios, que eso es otro gran momento en mi vida, cuando decidí entregarle mi vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que ese es el camino, la verdad y la vida. Entonces llega un momento donde entro en una depresión, trabajaba en televisión, estaba en una novela muy destacada aquí como parte del elenco principal, pero algo no me llenaba, algo no me hacía feliz. Me dio una enfermedad en la piel llamada urticaria crónica con edema y no podía hacer este movimiento de las manos. Entonces, pues estuve tres años muy delicada de salud y yo sentí en realidad que ya era mi momento, pero toqué fondo y Dios me volvió a la vida y me dijo que me necesitaba, que yo iba a utilizar este principio divino, que iba a utilizar este don que Dios me dio, que es bailar, actuar, presentar, comunicar. Sí, soy una bendecida, una privilegiada al igual que tú. Entonces, si te pones a analizar, tienes tanto que agradecerle al universo que lo único que tú debes hacer es agradarle a Dios. Entonces, desde ese momento, hace unos cinco años, me convertí al cristianismo y más que ser un estilo de vida es mi estandarte, mi fortaleza para llegar a diferentes escenarios y yo sé que él abre todas las puertas para que yo pueda estar ahí al frente del público y contarles una historia. Estoy evangelizando a través del arte porque Dios me necesita y por eso es que amo tanto lo que hago. ¿Qué mensaje de diversidad e inclusión puedes darle a todos nuestros amigos? ¿Mensaje de diversidad e inclusión? Bueno, necesito que nadie me incluya porque es que yo ya soy parte de la sociedad. Lo que te quiero decir es que esos términos tan políticamente correctos lo que hacen es dividir a la sociedad. estoy buscando con esos términos estamos buscando como que vernos como víctimas y no creo que tenemos que reconocer el poder que Dios nos ha dado por ser parte de esta sociedad. A todos nos pertenece la tierra, todos somos dueños de todo. Que algunos pocos se consideren superiores a Dios, esa es la minoría que tenemos los que hemos encontrado el verdadero camino. Esa es una gran responsabilidad de llegar con un mensaje y darte las herramientas. Confía en las herramientas que Dios te ha entregado. Siento que hay discursos que nos llevan a asentar un precedente de que yo simplemente hago parte y lo que hago es sumar y multiplicar. No me interesa restar ni dividir porque estoy hecha a semejanza de Dios. Entonces siempre busco hablarle a los jóvenes no desde una religión como nos han querido vender a todos sino desde el amor que creo que es lo más importante. Si tú sientes amor y tienes voluntad siempre vas a lograr todo lo que te pretendas en la vida si le haces caso a tus mentores y si también te capacitas porque a mí me encanta cantar pero no es que se me escuche como se le escucha a los profesionales que nacieron para eso. Entonces si de pronto canto en la ducha y bien chévere pero si no me educo si no trabajo la voz si no nací con el diafragma adecuado pues nunca voy a ser una gran cantante. En cambio en mi caso yo nací para ser una top model yo nací para ser empresaria y por eso es que estoy aquí al servicio de los demás revisa muy bien cuáles son tus talentos cuáles son tus potencialidades y escucha aquel mentor que te dice yo creo en ti y sé que lo puedes hacer pero lo más importante es que tengas fe en lo que tú sabes hacer y así con la disciplina y el talento puedes conquistar los espacios que quieras. Pues caramba ahí queda amigas amigos un gran ejemplo de resiliencia de superación de encontrar ante la adversidad las oportunidades y además con un mensaje por demás inspirador. Muchísimas gracias Belki por habernos acompañado Pancho Encantado Belki me encantó tu historia y pues muchas gracias amigos de la Medir de Smart Speakers y de Mundo Ejecutivo nos vemos la próxima ocasión gracias Belki y hasta luego todo ¡Gracias!